Hola, mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí para extenderle una cordial invitación al DrupalCAM 2021. Este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de Hopping.com, donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio, avanzado y básico para que puedas aprender más. También habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores de este año. DrupalCAM Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping. No olviden visitar los stands de nuestros patrocinadores y recuerden visitar nuestro sitio web drupalcamp.cr. Entonces, vamos a empezar a hablar de encapsulamiento de funcionalidades con features. Un poco de parte del encapsulamiento va atachado el hecho de que la estructura primordial que involucra un feature es la misma que involucra a un módulo dándonos la facilidad de extender la funcionalidad y encapsular según lo que queramos presentar. Bueno, un poco acerca de mí. Aquí estoy en representación de Outer Space Quoters. Es una empresa costarricense de desarrollo. He estado activo en la comunidad de Drupal en los últimos 10 años y en la comunidad de Wordpress por los últimos tres. Pueden encontrar el Twitter como acta Tehuacu en facebook. El tema virtual ha venido a atraer un poco esta personalización, este networking de... de... pues lo ha traído un poco más abajo, pero a... 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 gracias a Dios la comunidad de Drupal y de Wordpress lo han tenido oído. Voy a hacer un setup de Pantheon que es... eh... básicamente voy a crear un sitio que voy a utilizar para unos ejemplos en vivo. Y esto es útil porque es súper rápido, eh... de crear. Vamos a ponerle... Drupal Camp, Costa Rica, 21. Ok. Y... continuamos y vamos a crear una instancia. Esto es porque, eh... puedo setear mi ambiente local con un... eh... MAMP o cualquier otra herramienta, pero voy a instalar este. Vamos a decirle que me... que me cree un Drupal 9. Así le va a quedar a ustedes en la nube, absolutamente gratuito. No hay mucho que ver de todos modos, pero se va a crear una instancia súper rápido y súper fácil. A la cual voy a tener acceso también a... a... con unas... eh... cuantas líneas de comandos. Mientras el proceso termina, vamos a llegar al concepto principal, eh... entendiendo un poco la arquitectura... básica de... de Drupal. En la parte del backend podemos encontrar, este... diferentes estructuras de código, que en sí me permiten extender la funcionalidad de Drupal, que es un CMS, eh... y puedo... armar según las funcionalidades que yo tengo. Normalmente yo hago una analogía con un... con un sistema operativo, eh... Windows, Mac, o el que ustedes prefieran. Eh... y ustedes normalmente tienen su sistema operativo, y lo que... tienen básico es, eh... lo que viene preinstalado. El sistema operativo les permite a ustedes realizar varias tareas. Tiene un browser por defecto, tiene... eh... por ahí un... un editor de notas por defecto, pero... eh... eh... de repente yo quiero instalarle una aplicación para editar video, o una aplicación para hacer diseño... eh... publicitario. Entonces ya ahí extiendo esa funcionalidad. O sea, estos son los módulos que me permiten extender la funcionalidad básica que me provee a mí el... el Content Management System. Además, puedo extender la funcionalidad de cómo se ve el mismo para que se vea bien. Esto es tradicionalmente, por eso lo digo, una arquitectura básica de un sistema monolítico en Drupal. Eh... y ahí, pues, vienen más complejidades. Aquí me mantengo en... en la parte básica, pues, eh... entendiéndose un poco de... de las estructuras, eh... que... que vienen a... a... a implementar. Y por ahí, pues, también plugins que me permiten extender esta funcionalidad. Y otras librerías también. Todo esto es a un nivel de código al cual yo tengo... ... un control de extender. Puedo programar. Puedo manipular. Y puedo trackear cada cambio que yo hago a nivel de código. No, sin embargo, este... otras características que tiene el sistema operativo ya a nivel más de front-end. Por ejemplo, tenemos entidades que estas mismas pueden extenderse de diferentes... eh... estructuras como nodos, taxonomías, bloques, para Drupal 8. Eh... y también tenemos otro tipo de... eh... este... site building, que son las vistas. Estas vistas, pues, nos permiten presentar los datos de una manera ordenada y de una manera que podamos manipular desde acá con el código de temas para que nuestro sitio web sea presentable. Recuerden que no solo de datos, sino de presentación de los mismos. Así como también tenemos configuraciones a nivel de... 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 site building. Todo esto es importante para conceptualizar lo que podemos hacer. El tema acá es que nosotros tenemos un poco de control con el código, pero acá tal vez no, porque estas son configuraciones a nivel de site building. Entonces, tal vez no tenemos tanto control en lo que es código. Y los features, bueno, vamos a hablar de los mismos. Bueno, pues, para llegar ahí, vamos a hacer un poco de historia en Drupal 7, pero vamos a hacer una pausa para ver cómo va nuestra instalación de nuestro ambiente de pruebas. El cual ya terminó y entonces tenemos ya un servidor en la nube funcional y lo que vamos a hacer es instalar en este mismo un sitio de Drupal. Le vamos a poner en inglés para que no instale paquetes de... de multilinguaje. Y esto es una instalación básica de Drupal en la nube. Como les digo, cuando se obtiene un sistema operativo, normalmente viene básico, pero lo podemos extender según lo que queramos. Entonces, en nuestra instalación le vamos a dar un... Un nombre de Drupal Campo de Costa Rica, vamos a ponerle un correo electrónico, un usuario, password, password. Y listo. Seguimos y terminamos nuestra instalación teniendo así en pocos minutos una instalación básica de Drupal en la nube. ¿Verdad? Esta es la URL. Porque la voy a... la voy a pegar después para que la quieran ver, pero es de... es de ser... Ok. Entonces, eh... Ya la tenemos lista para hacer nuestras pruebas. Ahorita vamos a ver las demás. Vamos a ver un poco de historia en Drupal 7. Drupal 7 no era 100% orientado a objetos. Utilizaba patrón de programación, el modo del View Controller. Utilizaba el patrón de programación observador. Pero en sí, cuando se quería hacer una orientación a objetos, no era... Este... No proveía las herramientas necesarias. Sí se podía hacer con un Workaround, pero no proveía las herramientas nativas necesarias como para hacer inyección de dependencias, polimorfismo, etc. No tenía Symphony por debajo y no interpretaba Yamal, lo cual nos proporciona herramientas en Drupal 8 y Drupal 9 muy importantes para el tema de importación de configuraciones. Ahora, los features. ¿Qué son los features en sí? Como dije al inicio, pues en realidad es un impactado en un módulo y sirve para exportar... Este... Diferentes tipos de configuraciones que nosotros hacemos en el frontend. Configuraciones generales del sitio, como el nombre de mi sitio, el logo del mismo, que si... Que si me acepta tipos de entradas de datos diferentes, que si tengo usuarios de roles diferentes. La presentación de las vistas que mencionaba al inicio en la arquitectura de Drupal. Y este... Este... Las estructuras de entidades. Todo eso puede ser encapsulado en un feature. ¿Qué me... ¿Qué vamos a ver? ¿Qué beneficios me trae en sí? Uno de las ventajas principales. ¿Por qué tener yo features? Para que yo necesito estar guardando las configuraciones en features en sí. Si ya entendimos que es un feature, que es un módulo que guarda estas configuraciones. Para que yo necesito tenerlas en el código. Y aquí nos quedamos un poco todavía en Drupal 7, aunque features abarca 7, 8 y 9 y incluso 6. Bueno, me da un manejo de control, ¿verdad? Y a mí me sirve tener este tipo de configuraciones de Site Building. Tener el control de las mismas. ¿Quién las hizo? ¿Cuándo las hizo? Si yo tengo un controlador de versiones, entonces yo puedo saber quién hizo un cambio y por qué lo hizo. Asignado a un esquema ágil, Scrum, donde podemos ver cuándo se hace un cambio y por qué. Y hacer un backtrace de por qué se hicieron estos cambios en el caso de que yo necesito agregar un nuevo feature o modificar alguno existente. Entonces, tengo esa ventaja que puedo controlarlo. Un cambio en base de datos, pues, no lo podría controlar también. Si yo tengo código, puedo verlo. Y a la hora de yo hacer un cambio de la configuración, pues, muchas veces no, este, no me deja, pues, tengo que hacer el cambio. Por ejemplo, hice un cambio, cambié el nombre de mi sitio. Ya no se llama DrupalCamp 2021, ahora se llama DrupalCamp 2021, punto. Pero esa simple letra la tengo que cambiar en mis mínimo tres ambientes básicos. Depth, staging y live. Va a ser mucho trabajo, tengo que hacerlo. Es una configuración básica, tal vez no es tan pesada, pero así hay configuraciones mucho más pesadas que requieren por lo menos horas de desarrollo. Aunque yo sepa que ya no tengo que pensarlas, sino simplemente establecerlas, van a llevar mínimo una hora para rehacerla tres veces. Lo cual no tiene sentido. Si lo tenemos en un feature, nada más las importamos y ya estas quedan guardadas. Ahora, en Drupal 8 tenemos lo que son los Configuration Management. Los Configuration Management ya vienen en el core de Drupal 8, en el core de Drupal 9. Y nos dan una manera versátil y fácil de usar. Las configuraciones se pueden integrar y migrar fácilmente. Muy parecido a lo que es Features, pero de una manera un poco diferente. Y gracias a que Drupal 8 implementó la interpretación Yamal, podemos exportarlas también a un nivel de código, pero un código tabular donde podemos ver estas configuraciones y fácilmente implementarlas. Vamos a ver un ejemplo de esto. En nuestro sitio, ok. Entonces, en nuestro sitio, lo primero que voy a hacer es el Configuration Management, como dije, viene de por defecto en el core. Y yo puedo ver aquí las configuraciones. De momento, están vacías, no hay ninguna. Yo las puedo exportar, pero ya que tengo aquí la facilidad, voy a utilizar la línea de jugando de términos. Y me voy a logrear para poder acceder a este sitio en particular. Entonces, simple y sencillamente es tener un control de línea de comando sobre este sitio que creé en la nube. Ok. Vamos a ver al que salió mal. Estas son las pruebas en vivo que siempre algo sale mal. ¿Está bien? Vamos a login. E-mail. Ok. Un typo ahí con... Bueno, ya me volví. Ahora tengo este sitio. Y lo primero que voy a hacer es exportar todas las configuraciones de este sitio. Como digo, la ventaja de eso es que las voy a traer a código con el Configuration Management, no con los features. Entonces, vamos a simplemente colgar un comando súper rápido. Especifico mi sitio que es de Parcam, Costa Rica 21, con tu web. Y vamos a hacer algo súper fácil que es exportar. Ok. Configuration Export. Y él mismo me va a tirar esta configuración exportable y ya quedó aquí lista. Ok. Si queremos visualmente tener acceso a ella, vamos a conectarnos súper rápido para verla. Y simplemente para ver estos archivos que me fueron generados, ¿verdad? Entonces, Veo acá, esta carpeta Config, me acaba de generar todos estos archivos Yamal que guardan las configuraciones de mi sitio. Ok. Entonces, ya tengo todas las configuraciones de mi sitio. Veo acá que está todo bien. Ahora, vamos a hacer un cambio súper básico. Voy a venir aquí y voy simplemente a agregar un eslogan. Vamos a aprender. Salvo este eslogan. Y inmediatamente él me percibe un cambio. Veo un cambio que fue ejecutado acá en el System Site. Y si veo las diferencias. Es decir, ¿qué diferencias hay? Bueno, ahora agregué un eslogan. Esto se aguarda en el Yamal. Ahora, yo puedo re-exportarlo o puedo importar los cambios. Aquí hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Hay una diferenciación entre los cambios que yo tengo actualmente en base de datos, porque actualmente en base de datos este cambio lo acabo de hacer. Y entonces él me tira. Hay un cambio. Hay una diferencia. ¿Ok? Lo que tengo en el archivo no me refleja lo que tengo en base de datos. Y lo que tengo en base de datos es, vamos a aprender. Un eslogan que vamos a aprender. Pero lo que tengo en el archivo es un eslogan vacío. Entonces, si yo importo en este momento las configuraciones, voy a traerme lo que está en el archivo a mi base de datos. Pero si yo los exporto, me voy a traer lo que tengo en base de datos a mi archivo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pues eso dependerá. A veces voy a percibir cambios que están en base de datos, pero no en los archivos. Y a veces voy a percibir cambios que están en los archivos, pero no en base de datos. En este caso en particular, tengo un cambio en base de datos que no está en los archivos. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es, con la línea de comandos, me voy a importar. Lo que quiere decir esto, que me voy a traer los cambios que están en los archivos a base de datos. Lo que quiere decir que voy a eliminar el cambio que hice ya en base de datos, que fue agregar el eslogan. Entonces, se va a borrar. Y ya no lo voy a ver. Me dice que si estoy seguro, le voy a decir, claro que sí estoy seguro. Y ahora si refresco, aquí no va a haber ningún cambio. Si vengo, sin embargo, acá y refresco, va a desaparecer mi eslogan porque me lo acabo de borrar. Así de sencillo se importan los cambios. Ok, pero ¿dónde entra Features en eso? Ok, vamos a seguir en la presentación. Además de las funcionalidades de Drupal 7, vienen con bondos para organizar las Features según sus funcionalidades y una lista de reglas denominadas assignment methods. Esta es la ventaja o la distribución, la diferenciación que nos trae Features en Drupal 8, sobre el Configuration Management. Ok, básicamente, estos son los assignment methods. Lo vamos a ver más a detalle en la prueba, o tal vez no todos, pero un par. Ahora, tenemos los packages que detectan y agregan nuevos paquetes. Screwed, excluye los ítems con diferentes métodos. Base Type, utiliza un tipo básico de configuración para generar todas las dependencias relacionadas con este paquete. Namespace, agrega paquetes de configuración como Machine Name. Optional Type, asigna configuraciones con funcionales a un directorio. Existing, agrega configuraciones exportadas en la configuración del paquete. Y Dependency, agrega las configuraciones de paquetes con dependencias que tienen los ítems ya existentes. Básicamente, lo que hice fue leer todas estas. Son nueve, me faltaron dos y ya apenas voy a, en mi ejemplo, agregar un par. Pero, entonces, ¿cuál uso si tengo en Drupal 8 dos opciones? En Drupal 7 no tengo opción, tengo que usar Features. Y en Drupal 8 puedo utilizar Configuration Management o puedo utilizar Features. La ventaja es que tenemos ambos. Cuando digo Drupal 8 me refiero a Drupal 8 y 9, que son básicamente en estructura el mismo concepto. De hecho, este sitio que monté está en Drupal 9. Entonces, debo usar Configuration Management. Si es un sitio sencillo, es estructura básica. Lo que pasa con Configuration Management, como podemos ver acá, es que me tira un listado enorme sin distribución de configuraciones. Y yo, entonces, puedo manejarlas, pero si es un sitio muy complejo, vamos a tener muchas configuraciones de las cuales no van a tener control de ellas. Ahora, en Features yo puedo encapsular sus funcionalidades. Como dije, es un módulo. Y, entonces, al ser un módulo, pues, por ahí puedo controlar más. No solo la configuración del mismo que me provee el módulo, sino también puedo meter templates, porque se ve de cierta manera, puedo meter estructuras. Entonces, vamos a extender un poco acá. Y esto, normalmente, no se hace de esta manera. Recomiendo utilizar Composer, pero aquí es una explicación rápida y no quiero crear todo un Workflow o un Continuous Integration solo para agregar estas cosas. Entonces, vamos a agregar aquí fácilmente, desde la interfaz, mi módulo de Features. Lo que hago es copiar este link. Si son Developers, no hagan Site Building. Podemos hacer esto desde nuestro manejador de dependencias. Listo. Ok, vamos a ver. Nuestro módulo tiene una dependencia, que es este otro módulo, que se llama Complication Update. Y simplemente vamos a agregarlo. De igual manera. Vamos a copiarnos esto. Como podemos ver, es compatible con 8 y 9. Yo, este sitio que creé nuevo en 5 minutos es un Drupal 9. Y vamos a agregarle esta otra dependencia a mis Features. Ok. Entonces, ahora sí. Vamos a instalar nuestro módulo Features. Features UI. Igual, yo he estado trabajando con la línea de comandos, pero quiero establecer un UI. Listo. Si nos venimos a Configuración, ahora tenemos una opción más, que es la de Features. Y aquí vamos a ver los bundles que yo decía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo bundle. Entonces, vamos a crear un bundle nuevo. Y aquí vienen varias estructuras. Lo primero es el bundle name. Vamos a ver estructuras de identidad. Vamos a llamarle mejor. tipos de contenido para nuestras estructuras que vimos en la arquitectura inicial. Y una distribución, un description, ¿verdad? Para el bundle. Entonces, le vamos a decir. Contiene. Las. Los. Diferentes. Content types. De mi sitio. Básico, ¿verdad? Y no incluye un profile. Los profiles son estructuras de instalación básica. Y aquí están los assignment methods que yo había hablado. Vamos a quitarle todos estos. Y vamos a dejarle solo. Por ejemplo, el package. Para que detecte que aplicación es el paquete. Y vamos a dejar también. El existing y el dependency. Para que maneje. Y sepa cuando hay una dependencia. La pueda manejar el solo. ¿Ok? Ahora venimos a mis features. Y tengo mis tipos de contenido. Vamos a crear un feature. Bueno, antes de crear. Bueno, no. Antes de crear contenido. Lo que dije anteriormente. Sobre los content types. Es. Las estructuras. Voy a volverme un poco a la presentación. Donde tenemos. Esta arquitectura. Que básicamente. Es la de side building. Donde podemos crear entidades. Y extenderlas. Para los que no sepan. Voy a hacer un repaso. Podemos pensar. En las entidades. Como. Como. Cuando en programación orientada a objetos. Creamos un objeto. Y hay una diferenciación. Entre lo que es. Mi objeto. Y mi clase. Mi clase determina las reglas. Que va a seguir un objeto. Y un objeto es una instancia de esta clase. Lo que hace que. Yo. Siga las reglas. La clase. Defina las reglas. Y los. Y los objetos las siguen. Es muy similar. A cuando decimos. Que una entidad. Tipo nodo. Crea. O content type. En este caso. Crea un nuevo nodo de datos. El nodo sigue las reglas. ¿Cómo? Bueno. Aquí tenemos dos. Por defecto. Nuestra instalación. Viene con article y basic page. Entonces. Yo tengo una estructura de ambos. Y esas las quiero encapsular. En mi feature. Voy a crear un feature nuevo. Sobre el bundle de contenidos. Voy a decirle que. Me guarde la estructura de los nodos. Mi bundle es entidad. Entidades. Y aquí vamos a guardar nodos. O mejor dicho. Content types. Y aquí vamos a guardar. ¿Qué tipo de content types? Bueno. En este momento. Tenemos solo dos. Y vimos que era el basic page. Y el article. Que viene por defecto. Entonces. Aquí tenemos todo estructurado bien. Vamos a buscar. Los. Los content types. Y agregamos los dos. Inmediatamente. Él me detecta las dependencias que tienen ellos. Y me las guarda. ¿A dónde voy a guardar? ¿A dónde quiero guardar esto? Bueno. Él me dice. Bueno. Esto va a crear un módulo. Como he dicho. Y me va a guardar en ese módulo. Esas configuraciones. Entonces. Lo primero que vamos a hacer. Es ponerle una descripción. A ese módulo. ¿Ok? Esta descripción es. Guarda. Todas. Las. Estructuras. De content types. De. De mi sitio. ¿Ok? Tipos de contenido. Es el fondo al que voy a utilizar. Puedo cambiarlo para el default. Vamos a dejarlo ahí. Y la versión. Pongámosle una versión. Nueve. Aquí me está sugiriendo este. Pero en realidad. Para nueve o para ocho. Vamos a dejarle nueve. Uno. ¿Verdad? Y vamos a decirle. No me lo guarden custom. Guárdenme con un subdirectorio. Dentro de los módulos. Que se llame features. Entonces ya yo voy a estar más ordenado. Y este. Guardo dentro de ese directorio. Features. Todos los features que yo haya generado. Vamos a escribirlo. No descargarlo. Lo escribimos de una vez. Porque mi sitio está en la nube. Entonces ya. Bueno. Aquí vamos a ver. ¿Cómo se creó eso? ¿Dónde está el código de ese módulo que yo acabo de generar? Me meto a código. Estoy listo. Y aquí dentro de web. Está toda mi estructura de Drupal. Dentro del mismo va a estar otra subcarpeta. Que se llama módulos. Y dentro la carpeta de features que yo creé. ¿Verdad? Algo me saltea. Vamos a ver. Módulos. Tenemos la carpeta features. No sé qué me saltea. Pero bueno. Seguro que es un type. Y acá. Dentro de features. Tenemos. Este feature que creamos. Que va a estar. Con un prefijo. De mi bundle. Y el nombre del content type. Así podemos categorizar mejor. Nuestros features. Y eso es un módulo. En sí. O sea. Que podemos. Integrarle todas las funcionalidades de programación. Que tiene cualquier módulo. Pero al mismo tiempo. Que crea la estructura necesaria para lo mismo. Y acá tenemos. La estructura del feature. Del módulo. Info. YAML. Básica. Básica. Y dentro de esta carpeta. Tenemos el config. Que como habíamos visto. Todos estos configs regados acá. Desde el content manager. De Drupal. Del core. El feature. Me lo encapsuló. Y me lo dejó todos acá. Entonces ya no son tantos. Yo sé que los que ocupo. Los que ocupo. De. 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 De este feature en particular. Están acá. Y están relacionados a mi paquete. Y ahí está todo lo que guarda. Ok. Entonces ahora. Voy a crear un nuevo content type. Vamos a hacer un par de cosas. Lo primero que es. A este content type existente de article. Le vamos a agregar un campo nuevo. Que se va a llamar. Le vamos a agregar un campo de tipo. Email. Y va a ser. Email del escritor. Del artículo. ¿Verdad? Y simple y sencillamente. Hacemos un campo de tipo email. Que solo contenga un campito. Y listo. Le podemos poner un help text. Y todo. Pero esto no está en el scope de esta charla. Y listo. Tenemos un campo nuevo. Que se llama. Email del escritor. Todo esto lo he creado. En cuestión de minutos. Mientras hablo. Y ahora. Mi feature. Como yo le dije. En mis. En mis. Assignment methods. Que. Me lo viera. Inmediatamente me dice. Algo cambió. Detectó un cambio. En mis. En los tipos de contenido. Que fue lo que cambió. Ok. Entonces vamos a ver. Y es que agregamos. Un nuevo campito. Que ahora sí es. El de. El de email. ¿Verdad? Y todas estas configuraciones. Están las diferencias. Esto funciona sobre el. Sobre el mismo. Concepto. Que habíamos hablado. Al puro inicio. Sobre el configuration management. Son cambios que actualmente. Están en mi base de datos. Pero no están en mi código. Mi código. Mi código. Actualmente es este. Yo lo puedo versionar. Lo puedo meter en. En el git flow. En mi continuous integration. Y poner mensajes. Y asociar esto a una tarea. Para mejorar. Para mejorar mi. Mi metodología ágil. Para tener más control. Sobre los procesos. De la empresa. Ya como entregables. A nivel de. De. De programación. O entregables. A nivel de business management. Pero. El. El. Tema es. Que esas son las ventajas. Que. Que me provee. Pero ahora. Ok. Yo quiero exportar esto. Para no tener que volver a hacer este campo. Que acabo de hacer de correo. En. Mi sitio de. De products. De staging. Y después en el de producción. Yo no quiero hacerlo tantas veces. Ok. Pero entonces tengo una diferencia. Entre lo que tengo en mi base de datos. Y en lo que tengo en mi código. Que es lo que necesito. Que es lo que quiero hacer. Ok. Quiero actualizar. Mi código. Porque este cambio me. Y lo hice en base de datos. Entonces lo que vamos a hacer. Es. Guardarlo. ¿Verdad? Y lo que vamos a hacer es. Vamos a venir aquí. A. A mi módulo. Y lo que vamos a hacer es que. Que. Ya detectó un cambio. El nuevo campito. Solo. Vamos a asegurarnos de que. De que esté incluido. Para que la dependencia me lo. Encontrara. Y él lo requiere. Víctor. Ahora. Verifield. Como la front page. Vamos a buscarlo por acá. En TVU. Dispill. Aquí está. Entonces ya lo agregó. Porque. En. A mi action. Yo le puse que. Buscara las dependencias. Él ya me lo agregó. El field storage. No me lo. No me lo quiso agregar. Lo agregara. Automáticamente. Y eso. Probablemente. Perdí alguna configuración. Y listo. Ahora sí. Voy a. Volver a escribirlo. Y probablemente. Aquí se actualizaron. Algunos de estos files. Pero también van a aparecer. Unos nuevos. Si vemos la diferencia. Aquí ya hay. Aquí eran. Tres líneas. Aquí ya tenemos cuatro. Se agregaron. Otros. Mappings. Y lo mismo pasa. Si yo hago. Otro content type. O si agrego. Otras. Funcionalidades. Ok. Entonces. Vimos que. En el caso. De usar features. Es normalmente. Si tenemos. Partes. Particulares. De nuestra. Funcionalidad. Que queremos. Encapsular. Si tenemos. Un. Si queremos. Crear un feature. Que mantenga. Todas las configuraciones. Relacionadas. Por ejemplo. Si me dedico. Bienes raíces. Necesito web. Es de bienes raíces. Y quiero tener. En un módulo. Todas las funcionalidades. Que. Están. Relacionadas. Con. El. El display. De este. De este. De este. De una casa. O de alguna propiedad. Yo puedo. Capsular. Todas las configuraciones. Dentro de mi features. Y al mismo tiempo. Extender mi features. Para que tenga un template. De la presentación. Del mismo. Y dependencias. Como librería de javascript. O. O código. Relacionado. Esa es la ventaja. Que tiene features. CMI. O el. Configuration management. Lo único que me provee. Es exportar estas configuraciones. Y punto. No me permite encapsularlas. Entonces yo tengo un mayor orden. No solo por. Condor. Sino también por features. De manejar. Y mover eso. Ahora. Si tengo varios sitios. Yo puedo mover esos. Features. Y heredarlos. Porque es un módulo. Puedo extender. Al igual que extiendo. Con los módulos contribuidos. Mis otros sitios. Ahora. Bueno. Este ya lo que acabo de decir. ¿Cuándo debo usar los dos? Más bien. Es esta parte. Cuando manejo los dos. Le heredo al CMI. Al CMI. Este. Todas mis. Configuraciones básicas. Del core. Tal vez. Y los features. Simplemente. Cuando tienen. Un. Extendible. De. Esta. De estas configuraciones. Como. Si. Uso. Layout builder. Y quiero que. Layout builder. Tenga. Algunos campos particulares. Etcétera. Bueno. Allá te rizo. Tengo preguntas. No sé si hay alguien. Conectado. Bueno. Hay varía gente aquí. Pero veo muchos pros. Así que probablemente. No tengan ni preguntas. Voy a poner. Poner la cámara. Parar de. Compartir. Ok. Esta es la sección. De preguntas y respuestas. Si alguien. Tiene alguna pregunta. Con mucho gusto. Pueden preguntar. Pueden preguntar. Cualquier cosa. Hasta como. Que día. Hago. Ah ok. Es que me la están haciendo las preguntas en el chat. Para exportar las configuraciones. Lo agrega al config del módulo. O lo pone en el config del sitio nuevo. Ok. En el caso que mueva. Un feature de. De un sitio a uno nuevo. Ok. No entiendo. O sea. Estoy moviendo mi feature. Lo estoy moviendo de un sitio al otro. Ok. Entonces agrego. Agrego un nuevo cambio. Mi content type. Y quiero. Ok. Y quiero. Lo agrega al config del módulo. O lo pone en el config del sitio. Ok. Se puede hacer en ambas. Normalmente. Si lo. Si yo creo un feature que es de content type. Lo ideal es que. Para poder. Guardar estas. Para poder tener todo en un mismo sitio. Que lo detecte. Y por orden. Pues ya yo sé que. Este es mi feature de content type. En el caso del content manager. Se exporta todo. En un solo. En un solo lado. Y no tengo ese control. Es más cuestión de orden. Y. Si yo quiero extender. Estas funcionalidades. Yo quiero que mis content types. Tengan. O a la hora de presentar. Los content types. Tengan. Una librería. Para que. Se pueda hacer un slideshow. Si no lo quiero tener en el team. Porque lo quiero encapsular. Para moverlo a otros sitios. En el caso mío. Una experiencia en particular. Que tuve. Fue que estaba desarrollando. El frontend. Con pattern lab. Entonces desarrollábamos. Todo el frontend. En pattern lab. Pero. Los templates. Los quería meter. Dentro de mi módulo. Porque cuando yo instalaba. Mi módulo. Él me creaba. El. Bueno. En este caso. Era layout builder. Que utilizábamos. Entonces. Lo que creaba. Era el nuevo blog type. O el blog layout. Y el mismo blog layout. Tenía ya. Su template visual. Y tenía. Una librería en javascript. Que lo que me agregaba. Era que. Agregaba en el ck editor. Una. Un. 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 Un botón. Para poder editar. Ese botón. Que. Que. Utilizaba. Un header. En particular. Que ellos querían. Pero eso era muy. Una arquitectura. Es que. Drupal es muy versátil. Bueno. Vos. Vos. Sabes. Mucho sobre eso. Drupal es muy versátil. Entonces. Vos. Puedes utilizar. Ya sea. Layout builder. Con una arquitectura. En particular. O. Puedes utilizar. Paragraph. Con una arquitectura. En particular. O. Puedes irte. Y. Tirar el. El content type. Y utilizar. Diferentes displays. Para. Para. Para eso. En sí. Entonces. En el ejemplo. Que se me ocurre. Para que vos estás diciendo. No precisamente con content type. Sino con el. El blog layout. Lo que. Utilizaba yo. Era. Traerme las estructuras. Visuales. Y. Librerías. De javascript. De. Patternlab. Y las encapsulaba. En ese bloque. Blog layout. En particular. En un feature. Y. Todos quedaban dentro. Del. Bundle. Que. Que era. Bueno. El sitio era. UCLA. Que lo que hacíamos era. Que ya quedaba. Otro blog layout. Para utilizar. En layout builder. Entonces. Se. Generaba. Así como. Legos. Diferentes. Este ejemplo. Que yo utilicé. De content types. Tal vez. No. Para. 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 Esos ejemplos. Pero. La idea. Era. Aterrizar. De hecho. Iba a hacer un poco de código. Sobre el. Sobre los. Módulos. O los. Features. Creados. Pero. Al final. Decidí bajar el nivel. Porque. Al parecer. Este. Iba más enfocado. A lo que es. Juniors. En. 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 El campo. Alguien más tiene. Alguna pregunta. Ok. Entonces. Cierro mi sesión. Suerte a todos. Gracias por asistir. Muchas gracias a los. Organizadores del evento. Normalmente. Estos eventos virtuales. Son muy complejos. Y. Y. Agradezco. La disposición. Que han tenido. Con todo esto. Nos vemos. Nos vemos. Hola. Mi nombre es Karen Méndez. Y. Formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí. Para extenderle una cordial invitación. Al Drupal Can 2021. Este año. También se hará. De modalidad virtual. En la plataforma de Hopping.com. Donde contaremos con talleres. Y. Y charlas de nivel intermedio. Avanzado. Y básico. Para que puedas aprender más. Sobre. También habrá. Un chat de en línea. Para que puedan consultar. Todas sus dudas. Con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores. De este año. Drupal Camp Costa Rica 2021. Con la plataforma Hopping. Mi nombre es Salimar Vargas. Y hoy te quiero hablar. De Winnow. Somos una empresa. Que tiene su base. En Costa Rica. Y trabajamos con desarrolladores. Distribuidos. Alrededor de Latinoamérica. Nuestro core de negocio. Es Rupal. Y nos gusta. El trabajo remoto. La posibilidad. De explorar. Permanentemente. Lugares. Y de que te puedas. Mover. Como profesional. Continuamente. Como un nómada. Y cumpliendo. Tu trabajo. Como buen profesional. Actualmente. Tenemos diferentes. Búsquedas abiertas. Así que esperamos. Por ti. Y porque te vengas. A sumar. A este gran equipo. Winnow. Una empresa. Para que todos. Podamos construirnos juntos. Y seguir siendo. Quienes deseamos ser como personas. en el lugar donde elijamos estar. Drupal. Drupal. Camp. Porque no. No. FACE-to-FACE. Quiero compartirnos. Un poco. Empezar. Drupal. En fase 2. Y cómo. En partnership. With Winnow. We make. Influential digital. Products. Que tienen global reach. Ask folks. At the booth. For more. Información. On cómo. Can work. Together. In the future. Thanks. Thanks for coming by. I am an enormous fan of Drupal the technology, but I think the thing that I owe most to being here right now, talking to you, is this group of people, truly this community of wonderful, welcoming, warm, brilliant human beings. And I can remember very clearly the moment where I realized that this is what I want to do with my life. And that's a big moment. And it was at a DrupalCon. And so I hope that maybe for one of you out there who are thinking about doing this or thinking about whether or not you can be a developer, give yourself a shot. FACE2 y WeNow han fortalecido su alianza en los últimos años. Juntos, traemos proyectos innovadores y de impacto a desarrolladores fuera de los Estados Unidos. Desarrolladores en Costa Rica y muchos otros países, desde México hasta Argentina. Gracias a esta profunda relación, sumarse a nuestro equipo te brindará una gran oportunidad para desarrollar tus habilidades y ejecutar proyectos de gran visibilidad y profundo significado. I've been a part of Phase 2 for 12 years, and one thing I'd love to share with you is that one of Phase 2's core values is to share knowledge openly. And this is always aligned with the spirit of contribution found in the Drupal community. Now, when someone thinks of Drupal, they immediately think of the wealth of contributed modules and solutions it has to offer. But the real source of Drupal staying power has always been the community. Drupal is powered by people all over the globe, including many contributions made by the people here at Phase 2. For two decades, Phase 2 and Drupal have grown and evolved together. In the early days, Drupal and Phase 2 found a way to work with nonprofit organizations, local communities, and even charitable activism. It was a way to bring people with a common goal and purpose together. Now, as Drupal grew into a true enterprise platform solution, it really never forgot its roots in that early spirit of contribution. And neither have we here at Phase 2. From hosting Drupal meetups, speaking at Drupal cons and camps all over the globe, writing blog posts of solutions to complicated problems, contributing core patches and new modules. We relish the opportunity to give back to a community that has given so much to others. Drupal is a big part of what we do here at Phase 2, and we value the collaboration and sense of community that is part of Drupal's identity. Drupal and Phase 2 recognize the importance of contributing back to all the communities that we know and love. Mentorship, guidance, code contributions, sharing ideas. These are just some of the ways how tech unites us and helps us to come together as one big community. El pueblo. Om te lo quem, don't forget to visit our places like Drupal camp. www.pintosan.cr